En esta ocasión hiper especial, vamos a realizar todos los niveles de poder de Knuckles.exe, ya que como sabemos, habría aparecido en su forma crevipasta en un mod de Friday Night Funkin'. También daremos paso a sus transformaciones canon de su serie. Es momento de empezar con esta travesía. Ese es el Knuckles que conocemos. Acá lo vemos en su forma base. Él es un amigo y compañero de Sonic y Tails. Teniendo épicas aventuras en diversas historias, en su anime y videojuegos. Él tiene la habilidad de girar al igual que Sonic, volar y ser un experto en artes marciales. Su principal característica es su independencia, honestidad y su lealtad. Vemos a Knuckles intentando obtener nuevas fuerzas para proteger la Esmeralda Madre. Por eso mismo, él intentaría dominar poderes oscuros que le permitirían viajar entre diferentes dimensiones. ¿Acaso cuándo empezaría su distorsionada aventura? ¿Acaso cuándo caería en el mundo de Friday Night Funkin'? Él entrenaría duramente para conseguir ser el mejor cantante de ese mundo, luchando con diversos personajes y hasta topándose con Sonic y Tails. Al observar que Tails tendría una forma escalofriante, él decidiría tener estas fuerzas para crecer en poder. ¿Acaso cuándo nace Knuckles.exe? Obteniendo su siniestra forma de creepypasta. Él se volvería un ser aterrador y al perder su cordura, lucharía con Boyfriend de manera muy salvaje. Felizmente el chico peliazul lograría detener a este Knuckles.exe. Knuckles.exe obtendría su forma Minus, duplicando su poder base. Esto le permite ser mucho más poderoso que el mismo Sonic en su forma normal. Él aterrorizaría en varios mods de Friday Night Funkin'. Boyfriend tendría que entrenar duramente para luchar con él y varios personajes de Sonic transformados en creepypastas. Debido a la actitud ruda de Knuckles, él controla su poder de creepypasta y así es como vuelve parte de su cordura. Pero teniendo aún malos pensamientos de destrucción, un día él lucharía intensamente con Sonic.exe, en donde Knuckles perdería brutalmente, haciendo que se obsesione con su entrenamiento. Knuckles.exe, después de entrenar de manera inhumana, obtiene un poder parecido a Tails' Duel, en donde él sería prácticamente algo inmortal. Al fin pudo lidiar con Sonic.exe en una batalla brutal, en donde ambos quedarían en empate. Después de estos sucesos, Knuckles decidiría obtener todas las fuerzas de un creepypasta con un gran sacrificio. Knuckles perdería su cuerpo y solo quedaría su rostro en su forma creepy. Él sería de un tamaño gigante y estaba a punto de causar el caos más grande de la historia. Pero de la nada le llega un pensamiento en su mente. Él recordaría que su principal misión es ser guardián de la Esmeralda Madre, por lo que aniquilar una dimensión sería un acto inmoral para su personalidad. Acá es cuando él vuelve en su estado base. Pero con las mismas fuerzas del creepypasta Xe. Él controlaría al 100% este poder. Así que se podría decir que todo su entrenamiento en la dimensión de FNF habría sido un éxito. Él abandonaría el mundo de Friday Night Funkin' y regresaría a su dimensión. Al regresar, él obtendría un poder extra. Su musculatura crecería tanto que sería capaz de levantar su propia isla flotante. Este poder abrumador hizo que hasta el mismo Sonic se ponga celoso. Después de un tiempo, Knuckles se acostumbraría a sus nuevas fuerzas. Y sediento de más poder, decidiría viajar a otra dimensión lejana. Acá es cuando Knuckles viajaría al mundo de BR Chat. No se sabe el por qué pasaría esto, pero su cuerpo, personalidad y tamaño se distorsionarían tanto que prácticamente él sería otra persona. Muy posiblemente, esta nueva dimensión sería la culpable de esta forma inusual. Este Knuckles protegería a su reina ficticia y alejaría a sus enemigos mediante escupitajos. En esta misma dimensión, este Knuckles se transformaría en su forma creepypasta, obteniendo un épico poder y un carácter más oscuro. Este ser se dedicaría a aniquilar a todos los enemigos que se cruzaran en su camino y honrarían a su reina sobre todas las cosas. El poder de este Knuckles seguiría creciendo tanto que su forma cambiaría, pareciéndose a Sonic. Pero ahora sería mucho más veloz y más aniquilador en sus víctimas. Muchos usuarios que jugaban al BR Chat tendrían un gran miedo al ver a este personaje. Knuckles gobernaría todo el juego de BR Chat mediante una dictadura. Él sería un temible luchador que tan solo con una mirada exterminaría sus presas. Esta fuerza lo coronaría como el rey de todo este Cybermundo. Como siempre, el poder corrompería al usuario. Por eso mismo, este Knuckles se transformaría en algo sumamente bizarro, siendo la representación del declive del ser humano al tener demasiado poder. Aún así, este Knuckles tendría una enorme fuerza inhumana. Al recuperar su cordura, él se volvería un ser sumamente random e hiperactivo. Dejaría de tener la idea de gobernar y solo se dedicaría a lanzar gritos a las personas y rara vez pelearía con alguna. Un día este Knuckles centraría todas sus fuerzas en su cuerpo, lo que ocasionaría que se transformara en un personaje parecido a Goku. Él recuperaría su cordura y solo se dedicaría a entrenar duramente en este Cybermundo. Al llegar a su forma máxima, él se convertiría en el ser más poderoso del juego BR Chat. Acá es cuando él se da cuenta que su tiempo había terminado en este mundo y regresaría otra vez a su mundo original, siendo una de las más tristes despedidas del anime. Al regresar a su mundo, debido al cambio radical entre dimensiones, Knuckles desarrollaría una forma robotizada. Esta le permite aumentar radicalmente sus niveles de fuerza. Ahora sería capaz de proteger varias Esmeraldas Kaos a la vez y hasta lidiar con el mismo Supersonic. Knuckles, al recuperar su forma biológica, sería invadido por una extraña corrupción. Este poder le causaría un aumento de poder, pero a cambio, su personalidad se tornaría peligrosa por un breve tiempo. Debido a que Knuckles sería un experto en este tipo de formas siniestras, él dominaría fácilmente este poder, lo que sería un gran beneficio para él, ya que le subirían sus poderes de manera gratuita. Acá es cuando Knuckles, al dominar estas fuerzas, se ganaría un gran respeto por los seres oscuros, y estos le brindarían su poder a modo de respeto. Es así como Knuckles se transformaría en el legendario Dark Knuckles. Su velocidad oscura le permitiría viajar en el tiempo y multiversos. Mecha Knuckles es una versión robótica de él mismo, construido por Dr. Eggman para destruir y quitarle las Esmeraldas Kaos a Dark Knuckles. Esta intensa batalla duraría varios días en la isla flotante, pero al final, Dark Knuckles ganaría este combate. Sir Gawai es un Knuckles de un universo diferente. Él es un ser poderoso que lleva las legendarias espadas sagradas Galatine, y se le caracteriza por ser inflexible en su lealtad hacia su rey. Siguiendo la historia de Dark Knuckles, él seguiría entrenando, y así es como se fusiona con una de las Esmeraldas Kaos, para así tener las fuerzas del legendario Dark Knuckles. Así es como nace un ser sumamente edgy y poderoso. Su puño es capaz de romper la realidad y traer a seres de diferentes multiversos. Acá ya estaríamos hablando de seres ultrapoderosos. Vemos al denominado Kaos Knuckles. Este poder es muy complejo de explicar, ya que sería una forma del resultado final de la genética de su padre y la infusión de grandes cantidades masivas de Kaos. Al parecer Knuckles dejaría de tener esta forma para salvar la vida de un antepasado. Esta forma tendría el nombre de Super Knuckles, y se activa al tener las siete Esmeraldas Kaos. Su fuerza base aumenta radicalmente, al igual que todas sus habilidades mejoran. Esta forma se caracteriza por ser de un color rosado llamativo. Este es el llamado Hyper Knuckles. Esta habilidad la obtendría al tener las siete Super Esmeraldas Kaos. Él es capaz de lanzar terremotos dimensionales que destruirían a todos sus enemigos a su paso, siendo bastante poderoso. Se le caracteriza por tener un color rosado, pero esta vez con un aura épico. Mega Knuckles es una forma alternativa a Super Knuckles. Se dice que esta fuerza sería más poderosa que Super Sonic. Aunque se menciona que esta forma no sería canon en el anime ni videojuegos, así que solo sería un mito de toda la franquicia. Este es Hyper Mega Super Knuckles. Sería una forma mucho más fornida que la anterior. Siente un ser divino capaz de destruir el universo con facilidad. Él ya no cuidaría a ningún Esmeralda Kaos, ya que con un solo guiño derrotaría al ser que atentaría contra el universo. Finalizamos el video con la última evolución de Knuckles, denominado Super Duper Knuckles. Una forma extremadamente fuerte y exagerada de la transformación base del personaje. Se dice que es del tamaño del multiverso, y con un simple soplido derribaría a todos los Sonic de diferentes universos. Aunque esto también tal vez sería un mito muy exagerado. Estos fueron todos los niveles de poder de Knuckles. Si te gustó el video, puedes suscribirte al canal, dejar tu like y convertirte en miembro, si es que deseas apoyarnos. Por el momento, me retiro de acá amablemente, sin antes decirles que porfa se bañen. Adiós cracks. Bye. Chau. Chau.